muy buenas gente del motor soy alejandro de sdm vuestro canal de somos de motor aquí en youtube y hoy os traigo un vídeo de uno de mis proyectos sabéis que bueno las que me vais siguiendo he tenido muchísimos proyectos a lo largo de mi vida pero nunca los he traído al canal porque no acabo de terminarlos o me los he vendido antes etcétera 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 y bueno no 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 los he traído no sé me centrado más en otros coches que no en los míos ya sabéis que siempre tengo uno o dos o tres coches y siempre tengo algún proyecto tengo mi daily el de cada día y hoy os quiero hablar del ford fiesta hay varios vídeos ya en el canal de este coche de cómo lo compré sabéis que lo compré en plena pandemia para hacer rally de regularidad para demostrar a la gente que con unos dos mil euros más o menos podías comparte un coche porque me decían es muy caro competir sí cierto competir es caro pero bueno tampoco es que sea para que por ejemplo rally de regularidad quedar con club de amigos con con club de clásicos y tal entonces bueno demostramos que se podía hacer luego te lías entonces bueno me tenía que estrenar brevemente os explico me tenía que estar el día 21 de diciembre en montmeló finalmente no pude estrenarme allí con mi amigo jordi desde aquí un saludo muy fuerte jordi y nada era un par de vueltas o tres o sea plan tranquilo pero era como la estrena no del coche entonces no se pudo y bueno finalmente le acabé quitando todas las pegatinas los que habéis visto los vídeos me gastó un dineral en pegatinas de originales de monte carlo de tal y al final se lo quité todo me lancé para el rollo stands me dijeron que estos coches habían pocos en stands y me lancé para el rollo están bueno no me quiero ser porque ya hay vídeos para atrás que lo voy explicando y tal finalmente el coche ha quedado como a mitad de camino digamos estoy en un stands pero sin tener neumática le cambié las llantas le saqué las originales que aún las guardo el volante original también lo guardo el pomo original y aquí llevo un uno de acero de 13 centímetros en fin otro aluminio creo que esto es aluminio acero bueno en fin los relojes la relojería interna los enseñaré brevemente un poco pero que todo lo original del coche lo guardo evidentemente no bien por si algún día hace falta pasar la itv que con todo esto me lo pasa estamos dentro de lo legal que este es lo que se trata y así lo hacemos lo mejor posible y bueno por lo demás cambie los las leds cambie bueno es que es que el hecho de todo pero bueno brevemente os voy a explicar las cosas como ha ido quedando el coche ya veis por dentro ahora haremos más tomas y así lo acabaréis de conocer ya por fin como más o menos me ha quedado el famoso ford limited edition el ford fiesta es un automóvil del segmento b desarrollado por la filial europea de la empresa estadounidense ford motor company fabricándose en alemania españa brasil méxico china india y sudáfrica desde su aparición en el año 1976 ha habido seis generaciones distintas del fiesta y se han vendido nada más y nada menos que 12 millones de unidades el fiesta es el único turismo de la gama europea de ford que mantiene el nombre fiesta del modelo original desde el año 1976 sin modificaciones el ford fiesta de tercera generación que es la unidad que estamos viendo hoy se puso a la venta en abril de 1989 para hacer frente a los modelos recientes como el seat ibiza el peugeot 205 o el citroen ax con motores de 1100 1300 1400 un 1600 inyección turbo y otro 1816 válvulas sólo se fabricó un 1800 diésel en 1990 fue elegido como el coche del año en españa por su versatilidad y variada gama por un exquisito y entendido jurado de periodistas de motor en un principio fueron montadas varias mecánicas a carburación pero desde el año 1993 en adelante la carburación fue sustituida por la inyección mono punto por las nuevas normas medioambientiales que también obligaban equipar un catalizador el modelo que vemos hoy originalmente es el 1100 inyección mono punto con cuatro cilindros ocho válvulas y 60 caballos de potencia luego si queremos poner algunas chuches evidentemente los números cambian vamos a arrancarlo vale a todos los controles más por las nuevas normas de periodistas de control de estos protocolos se muestran ve elementos cambian los lados de la parte de la parte del ya veis lo bien que llega a sonar hablamos que es un coche más bien pequeño o sea, esto de motor tiene un 1100 y ha dado con los cambios y tal hemos dado unos 68 caballos 70 caballos, no dará más inyección monopunto y bueno ahora os enseñaré un poco el motor mecánica, le he hecho mejor dicho, ¿qué me queda por hacer? porque le he hecho prácticamente todo entonces bueno, pues la verdad es que es un fiesta, sí pero yo le llamo el Limited Edition porque pocos veréis así y ahora os contaré por qué ahora os voy contando bueno gente, por ejemplo las llantas, son del XR3i el cabrio el Forescore frenos de disco frenos de tambor detrás la tornillería es nueva también es nueva, los tornillos me costó un dineral y muchísimo encontrar porque os digo que es bastante único por ejemplo, pues toda la raya negra que veis, esta franja sí esto solo lo llevaban el modelo guía o guía entonces llevaban llevaban esto llevaban esta raya negra que veis aquí y eran cinco puertas y eran cinco puertas entonces era un modelo más más digamos clásico más de lujo se me ocurrió pintarlo por eso de ahí el Limited Edition porque pocos veréis así tres puertas con la franja negra se ven muy poco bueno, de hecho yo no he visto ninguno ya sinceramente para empezar no he visto ninguno como podéis fijaros también tenemos los tablos del juego de válvulas del tapa válvulas también lo tenemos de Ford ¿qué quedaría para el coche? para que quede ya en un estado ¡buah! pues quizá hacerle una mano de pintura le voy a hacer otro pulido para sacar los detallitos que si veis algún detallito queda bueno, ahora de todas maneras el otro día nos fuimos de ruta que es el vídeo que tenemos creo que es el vídeo pasado o dos vídeos más para atrás tenéis una ruta que hicimos y no no me matéis no lo he lavado o sea directamente he venido a cerrar esta pequeña review porque en breve estoy pensando quizás en cambiar otra vez en cambiar otra vez el proyecto le quiero cambiar los asientos y quiero hacer varias cosas pero ya sabéis esto de los proyectos que uno nunca acaba la verdad es que no estoy descontento del todo arreglé los parachoques que estaban mal y la idea ahora bueno, los limited edition estos todo esto no es pegatina esto es aluminio o acero los detalles del Ford bueno se intenta seguir un poco las simetrías entonces claro como dentro seguimos conservando todo original funciona completamente todo manetas todo como veis el estado del coche está impoluto puse el extintor bueno, lo preparé todo detallitos de Ford un poco de América aunque es un americano un poco valenciano por dentro está bonito pero no sé ya os digo creo que me ha quedado un rollo stands pero pero no stands entonces no sé si ahora finalmente le voy a cambiar las llantas le voy a poner las llantas originales las blancas de chapa le voy a poner no tantas pegatinas como le puse ¿os acordáis que lo comía a pegatinas del coche? o sea tantas pegatinas no le voy a poner quizás le pongo una franja esto para varios modelos quizás le pongo una franja fijaros en lo de Ford que llevo aquí que es muy diferente esto no se ve la verdad es que el logo este de Ford está precioso entonces quizás le pongo aquí aquí uno y aquí otro los típicos redondos ¿no? los Gela o los típicos tengo unos preciosos que me los regaló Sergio Sergio un abrazo muy fuerte compañero y bueno pues esta sería la idea con una longitud de 3,74 centímetros y un metro con 60 de ancho junto con su peso de casi 900 kilos evidentemente no es un bólido pero el consumo es muy poco rodando los 6 litros cada 100 kilómetros tenemos que tener en cuenta que este vehículo tiene ya 30 años como digo no es un bólido pero va muy bien te lleva sin problemas pues eso sí es un coche muy muy fiable y muy duro alcanzando una velocidad máxima según Ford de 162 kilómetros por hora y acelerando de 0 a 100 en tan solo 14 segundos de la época pues nada gente ya estamos dentro móvil en mano 200 kilómetros por hora o sea esto que no los coge evidentemente pero bueno en su día en su día lo que era vamos a poner arrancarlo como veis aquí nos marca bastante sencillo se nos pone el cassette bueno ya que estamos aquí pues mirad os enseño voy a cerrar la puerta y voy a abrir las luces ¿vale? lo veis voltímetro voltímetro temperatura que aún no está conectada porque me falta un bueno que tengo que hacerlo eso que es nada es una tontería que lo tengo en el motor y me falta ponerlo y la presión del aceite que cuando se enche el coche es cuando arranca evidentemente pues va todo ¿no? y el cassette que cambiamos también todo el ifi lo puse todo con los bafles que van ahí dentro para saberlo de la batería claro cuando tú te le das a la batería si fijaros como vería a ver si puedo cogerlo bien ¿lo fijáis? por ejemplo le doy al freno ¿veis? o sea cualquier cosa que chupe batería el voltímetro te lo dice la temperatura que enseguida que pueda la pondré que no me molesta porque aquí tenemos otra como veis aquí tenemos otra temperatura la del motor así que tampoco es que vaya sin temperatura y bueno aquí tenemos los intermitentes las largas bueno lo típico vamos a arrancarlo se apagan los testigos ahora es de día entonces aquí se se ve poco la iluminación estos no se iluminan vale pero funcionan o sea realmente indican la hora termómetro el inje o sea funcionan van bien y quedan muy bonitos aquí que le pongo yo el móvil que me va genial el volante como veis un MP muy muy bonito me va muy bien vale podrías poner el claxon aquí pero yo en mi caso como lo tengo aquí pues entonces no no me hace falta conectarlo estos detalles de Ford tanto aquí como aquí bueno pues son detallitos que le dan le dan color fijaros como área ha subido os dais cuenta la presión del aceite y que más que más que más antiniebla trasero funcionando perfecto el lo que desentera luneta térmica trasera también calefacción aire fresquito y frío o sea esto funciona completamente todo vale tanto arriba como abajo como en todos los sitios reloj digital ya en su época un detallito del limite que se lo puse yo esto es lo de los kilómetros digitales esto va muy bien porque tú le dices mira quiero ir a 120 y cuando pasas de 120 te pita pi pi por este altavoz te pita entonces que pasa que llevas los kilómetros de allí originales digamos de alguna manera los de serie y allí llevas los kilómetros los que te da por el GPS de arriba entonces siempre vas y aparte que te pita va muy bien uno a veces le da un poco más al gas por las rondas o por donde sea en Barcelona o donde sea que te encuentres y claro te pita y va genial funciona todo completamente todo bueno freno de mano a la antigua extintor alfombrilla todo lo que es alfombrillas tapicería todo esto lo hicimos todo completamente nuevo así como todo lo que veis de la esto está todo restaurado con unos aceites especiales y con unos tintes especiales todo restaurado allí va la cajera bueno ahí tenemos lo del parking pero ahí va los fusibles tiene huecos por todos sitios o sea huecos aquí huecos aquí es un coche a la antigua pero sigue funcionando como os digo todo perfecto aquí nuestro amigo el de las casitas de papeles mascarilla sdm bueno la botiquita que siempre va bien spark originales los es que está todo perfecto las ventanillas traseras funcionan todas perfectas aquí le puse led esto está de led y la verdad es que se nota y ahora voy a poner las luces ahora pitará porque tenemos la puerta abierta pero para que lo veáis esta también la cambié en led es que no se nota muchísimo las demás no porque están bien y no las quise cambiar y las de delante ahora veréis posición la típica luz posición vamos a poner largas y por ejemplo los stops largas y stops para que veáis bueno el coche funciona a la perfección o sea no suena súper redondo como podéis ver aquí mi mini tripude especial de hoy ya lo veis ya lo veis la luz a la antigua luz fuera suena muy redondo muy entero y bueno más cosas los cristales bueno a la antigua vale se mueven por aquí o sea claro aquí poca cosa eléctrica vais a encontrar y bueno este es mi limited edition mi ford fiesta y tenía ganas de hacer esta review ya porque claro pasa el tiempo y dices oye desde el parking creo que hice una que aún tenía que cambiar cosas y bueno por fin ya creo que era merecida así que ya he hecho la review damos al a la posición ya se empieza a iluminar todo y le damos al motor es un reloj es que el coche va a la perfección y suena que ya veis suena escándalo y como he dicho antes los relojes funcionan o sea que aquí no hay nada de pega hasta este dado si lo tiras y salgo lo que te salga funciona o sea va todo he tenido que parar un momento el vídeo porque pasaban 300 coches así que nada como veis va finito el coche va muy bien aquí tampoco es que se pueda correr mucho no sé si se escucha en el vídeo como suena fijaros se puede correr mucho pero ¡Gracias! 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 Como veis tenemos los stops y paramos un momento aquí pues sí gente este es mi Ford Fiesta Limited Edition como yo lo llamo y la verdad es que bueno ha cogido color después de mucho trabajo esfuerzo, la verdad es que ha cogido color estoy contento ha quedado bonito, la relojería, el cassette todas las partes de motor toda la iluminación el coche le funciona todo a la perfección la verdad es que toda la antigua como os he dicho antes vale bye bye como veis 30 años mi Ford Fiesta Limited Edition el resultado es bastante bueno la verdad es que es un coche que da sensaciones si queremos participar en algún rally tipo regularidad o en alguna subida algún tramito con amigos o lo que sea pero de clásicos si no tienes 30 años no puedes entonces claro te ves obligado a comprarte un cacharro de estos antiguos cuando te metes en un clásico como nos decía Santi ¿no? el otro día que nos decía por cierto un abrazo muy fuerte Santi si estás viendo el vídeo un abrazo muy fuerte compañero con ese Jaguar precioso y dentro de poco tendremos más sorpresas con él pues Santi me decía y es verdad cuando te metes en el mundo de los clásicos esto no se puede comparar con un Jaguar evidentemente ¿no? pero cada coche tiene su cosa entonces claro cuando te metes en el mundo de los clásicos claro te encuentras que las tuercas si cambias unas llantas igual no van tienes que ir a buscar aquellas tuercas especiales que la bomba del agua yo que sé que por cierto aquí está cambiada mirad ahora hablando de la bomba del agua me perdía un poquito de agua y como soy ya sabéis como soy un maniático brutal digo nada bomba de agua nueva entonces pusimos la bomba del agua nueva también bueno pero cuando te metes en el mundo de los clásicos claro tienes que empezar a saber que vas a tener que restaurar vas a tener que pulir restaurar arreglar aquello ahora este cable que no está mal mírame la instalación tal que no cojas como decía Santi pues una oveja negra o algún vicio oculto que dices madre mía y te puedes morir yo con este y con la gran mayoría diría que con el 98% de los coches que he comprado en mi vida no he tenido problemas este palo que lo pinté en blanco este era hierro pero lo pinté en blanco y ahora vengo a por la cámara y ahora vengo a por la cámara veis esto era hierro pero lo pinté en blanco no lo llevo impoluto como a mí me gusta ya sabéis los que me conocéis que soy un pesado y un friki de los coches y me gusta llevarlos super mega impolutos pero bueno aquí lo veis es decir no hay mucho misterio detalles en donde iría la barra de torretas le he puesto como veis esos tapones simplemente los saqué y los pinté en blanco un detallito me gusta llevar el coche muy engrasado siempre muy bien le pinté este detallito en Ford le pinté el tapón del aceite en blanco le pinté la entrada del aire donde va el filtro del aire también en blanco le hice lo del sistema del agua esto se lo hice tres veces o sea en la primera vez saqué bueno agua oxidada brutalmente mal este coche tiene la culata forjada en acero colado que se llamaba o sea acero hierro le digo hierro entonces claro es un hierro forjado que esto no hay quien esto es un tanque luego aparte aparte de estar todo en hierro a ver si podemos verlo o sea todo es hierro esto es es que es una pasada la sonda lamba es nueva como podéis verla allí bueno cambié sonda lamba cambié tramo del medio cambié tubo de escape original para pasar el ITV porque me dio un pelín de gases entonces digo mira sabéis que lo voy a cambiar todo entonces cambié desde la sonda lamba pasando por el tramo del medio cambié a catalizador o sea está todo hecho todo los manguitos los cables de las bujías las bujías todos los filtros lo del depósito del agua que os digo lo cambié tres veces o sea hasta que ya salía el agua completamente limpia el aceite aquí tenemos la maneta del aceite lo podéis ver me salía de color como negro dices oye este coche no acaba de estar bien cuidadillo como yo soy hay gente que bueno que es así que no cuida los coches pues como nosotros que somos unos pesados entonces yo si le cambié la verdad es que muy pocos kilómetros creo que en tres meses y mil kilómetros una cosa así le cambié dos veces el aceite o sea soy un pesado entonces le cambié todo completamente todo o sea todo líquidos está todo hecho vale o sea me lo repasó el mecánico bueno varios mecánicos mi amigo Cisco también desde aquí se me está viendo un abrazo muy fuerte Cisco Mario Sergio Mechonamano bueno entre todos aquí dejé esta pegatina dentro de Ford puse otra aquí como veis todas las las placas están todas originales eh las pequeñas centralitas porque esto claro de electricidad esto no lleva nada o sea esto es que esto es muy sencillo muy 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 sencillo ya lo veis son coches sencillos como yo digo siempre coches hechos para durar coches hechos para durar este coche en su tiempo se hizo ¿para qué? para aguantarse los años la amortiguación bueno ya sabéis cómo van los coches que nos gustan a nosotros este es del año 92 93 ahora no recuerdo el momento o sea que ya mismo si no me ha hecho los 30 me los hace en 6 meses o sea que es un coche de 30 años entonces bueno 30 añazos ya veis el estado del coche ahora eso sí fue cogerlo yo y cuidarlo mucho espero que os haya gustado ya os he enseñado un poco el coche en general motor he seguido contando me quedo corto de lo que le he hecho aún es que hay cosas que ni me acuerdo no sé tonterías de arreglar aquello de cambiar aquello no sé es que le he hecho tantas cosas las bujías yo qué sé ah los manguitos también son nuevos el manguito gordo que va del radiador y todos los manguitos que desembocan va muy bien le quité la tapa de válvulas le cambié las juntas limpiamos con Mario limpiamos todo lo que era estaba un poco como sucio claro porque es un coche de 30 años y con la culata de hierro forjado que es lo que os decía son coches que tienden a ensuciarse entonces claro que no tienes que hacer nada especial pues no cada año por ejemplo pues yo lo hago yo lo hago cada 6 meses pues cada 6 meses le limpio todo lo que es el refrigerante lo dejo caer se lo vacío lo pongo todo nuevo limpio botella limpio todo entonces mantienes los manguitos muy limpios y algún detalle más que le hago bueno evidentemente filtros de aceite filtros de tal pues eso también se lo hago todo y bueno finalmente aquí está va como una seda no pasa de 160 a 170 porque evidentemente es un coche bueno porque es para lo que es que tampoco se puede correr o sea que 110 120 130 o con adelantamiento o sea es un coche que va genial tienes que ir a hacer rutillas 110 120 130 si tienes que pasar y hacer si vas tranquilo por alguna carretera 80 70 esto con lo del refrigerante que hicimos no se calienta ni queriendo esto es un tanque ya os lo digo yo que estos coches son inmortales por cierto tiene 58.000 kilómetros o sea hay coche para muchos años y aquí está y bueno nada más me despido de todos vosotros y vosotras espero que os haya gustado el límite de litro si hay algún cambio ya se verá en el último vídeo no había puesto aún los relojes no había puesto aún bueno muchas cosas no estaban que os las enseñé el escape y tal y bueno han pasado muchas cosas desde entonces y la verdad es que el coche finalmente me ha llegado si me quedo aquí lo dejo así si hago un otro cambio más final será para pasar a un rally ride esta sería una opción podría quedar bonito porque no hay al menos yo no he visto ninguna así de Ford Fiesta así como preparadito de rally se van viendo pero de rally tipo Dakar tipo ride se ven pocos eso sería una la otra sería de rally y lo hago ahora lo haré bien haciendo las dos bandas por aquí arriba poniendo cuatro pegatinas justitas o sea que el coche me quede bonito y lo puedo simular a rally a rally a un coche de rally tal como está por dentro pues bueno como un rally de regularidad que estaría bien esta sería una la otra sería hacerlo tipo Dakar y la última es dejarlo como está dejarlo tal como está que también está bonito en definitiva hasta aquí el vídeo ya está bien y... para la próxima quedada que voy haciendo cositas ahora el día 30 hasta la de aquí ahora estoy en Montjuic esto es Montjuic el día 30 creo que es 31 sábado 31 final de mes Montjuic clásicos aquí esto va a estar a tope de coche si yo puedo y no tengo que ir a grabar a algún sitio y me sale algo de trabajo vendré con este y bueno compartiremos un poquito vendrán pues un montonazo de amigos los de siempre que estamos si no puedo si no el día 7 tengo otra quedada la estoy organizando por Radster y Radster por ejemplo os voy a enseñar lo que es esta aplicación Radster va muy bien descargaros la aplicación para el móvil va fantástico quedada rutas un montón de cosas este es mi club stylish car club club de coches con estilo y aquí entran todos los coches todos que tienes un Ferrari bienvenido que tienes un Ford Fiesta bienvenido que tienes un Calvo Chamba un 600 todo lo que tengas bienvenido porque respetamos todos los estilos hay chicas hay chicos nos lo pasamos genial somos un montón y que hacemos quedadas hacemos almuerzos hacemos salidas así que en fin hoy es un vídeo extenso para explicar un poquito porque como el coche es mío y bueno gente que más deciros me despido ya del vídeo estoy cansado ya de hablar y vosotros igual estáis ya cansados de decir que pesado que es Alejandro así que nada un abrazo muy fuerte si os ha gustado el vídeo dejar comentarios dejarme comentarios si hay algún interesado ya yo ya la suelto por si acaso el coche me gusta lo llevo a gusto suena bien y tal y bueno pero como siempre estoy en proyectos yo cada año cada año y medio siempre estoy en proyectos entonces si viene alguien que tiene que cuidarlo que tiene que cuidarlo que yo sé que dices oye ha comprado el coche del proyecto del canal pero lo va a cuidar lo podemos ver lo podemos le puedo hacer un reportaje hasta él al día de mañana así que bueno si es así en estas condiciones entenderme pues no no descarto aunque me gusta no descarto venderlo entonces yo voy a comprar otro coche voy a hacer otro proyecto ya os digo siempre tengo dos o tres coches y siempre estoy en proyectos así que nada si si es así si sale algún interesado lo que sea pues nada me lo decís y hablamos más cosas más cosas si os ha gustado el vídeo me dejáis vuestros likes me dejáis vuestros likes os suscribís al canal comentáis y bueno lo de siempre lo que ya sabéis Instagram somos de motor facebook alejandro sdm estamos en contacto hablamos hacemos eventos compartimos gente ya los que me conocéis ya sabéis vale así que nada cuidaros están los tiempos otra vez mal esto de la pandemia se ve que está haciendo otra vez un rebote y la cosa no está como para jugar vale así que bueno nos cuidamos un poquito ya está no coge más paranoia en paranoia tampoco hace falta eso pero sí pues bueno un poco de respeto y de saber hacer las cosas vale y nada más pues hasta aquí el vídeo os recuerdo una vez más que aquí somos de motor como dice un familiar mío que dice som de motor hace mucha gracia y lo hace muy que me lo quiero un montón Jimmy un abrazo muy fuerte si estás viendo el vídeo también y nada pues eso hasta aquí el vídeo un abrazo fuertísimo para todos y para todas os espero para el próximo salud y gas gente y y y y y y y